¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Mira qué hermosas están esas niñas! ¡Guau! ¡Cuánto talento! ¡Cuánto talento! Es increíble, es increíble lo que hemos estado viviendo aquí. En nombre de Iván Ruiz y de todo el equipo del show del mediodía que hace posible que tengamos esta transmisión a través de Colorvisión, queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en este momento, Mabel. A la Fundación Cruz y Minyan, a la Fundación Ramón Álvarez, a todos esos niños que han sido en el día de hoy agasajados con esos pequeños regalos humildes, pero que representan en este momento una parte importante para su crecimiento emocional y espiritual. El lunes estaremos en vivo aquí en el show del mediodía con muchas informaciones, pero también quiero unirme a los agradecimientos que inició mi compañero Julio, a todos los que han hecho posible este día, porque en realidad, aparte de los niños que tenemos aquí en el estudio, dentro de cada uno de nosotros, existe ese niño que siempre nos gusta compartir, jugar, disfrutar. La hemos pasado de maravilla con todos estos niños que están aquí y agradeciéndoles a ustedes en sus hogares que hacen esto posible también y nos permiten estar en sus hogares. Y de la misma manera, únanse a nosotros y vamos a ser todos juntos, a los niños de la calle, a todos los niños que necesitan esa alegría. Vamos a transmitirles un poquito de esa alegría, hoy especialmente en el día de los Freyers. Así es, el próximo lunes nos vamos a reencontrar aquí y tendremos en vivo a Toño Rosario en un especial que solo el show med puede hacer. Bye, bye, y despedimos con este grupo de niñas. Adelante, chicas. Agradeciendo, Carmen Páez, Sulta de la Aurora, Academia de Danza, Dice Allavidas, sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!